Dicen que las franjas se han encargado de dividirnos, que señalan si estamos dentro o nos quedamos fuera, que nos pueden separar de lo que tanto queremos, que delimitan cuál tiene que ser nuestro lugar y que deciden si saboreamos la gloria o sufrimos la derrota. Nosotros los poblanos somos diferentes, nosotros conocemos una franja que cambió la historia, una franja que aunque algunas veces nos parte el corazón, siempre nos va a mantener unidos, unidos con sus trazos hambrientos de grandeza, de una pasión que gritamos con orgullo en todos lados, cada nudo que se forma en nuestra garganta, porque somos la alegría de nuestra gente, porque representamos el sueño de cada poblano, porque somos el núcleo de todo, algunos podrán decir lo que quieran, nosotros los poblanos sabemos lo que es, la franja somos los que siempre llevamos los colores en nuestra piel, los que a lo largo de 74 años escribimos una emblemática historia, los que nos esforzamos para honrar la grandeza de nuestro escudo y lo majestuoso de nuestro hogar, aquel que ha abierto las puertas al mundo, en el que se han gritado goles memorables, y donde han nacido grandes bellenas, dos veces mundialista, el coloso, nos ha visto llorar, reír, gritar, amar, nos ha visto ir en ascenso, nos ha cobijado de grandes derrotas, sentarnos en sus tribunas, nos llena de orgullo, orgullo de ser poblanos, orgullo de ser parte de esta franja, porque la franja somos millones de almas alentando un solo sueño, miles de historias que le dan forma a un solo corazón, cientos de noches inolvidables que alimentan nuestra pasión, en ese lugar donde hasta el mínimo detalle hace sentir, nuestro santuario, el hogar de la franja que nos une.